¿Cuáles son los beneficios de encerar tu auto? Aumentar brío. Agregar protección. Un carro de apariencia como nuevo. A las chicas le gustan autos brillantes. Entonces, ¿por qué no enceras tu auto? Fútbol. Viajes. Trabajo. Familia. Ocupado. Pues el DA Power System de Meguiars elimina todo eso. Simplemente toma un taladro doméstico y conecta el DA Power System de Meguiars. Aplica tu cera favorita y deja que el taladro haga todo el trabajo. Y en tan solo 30 minutos tendrás un auto totalmente encerado con resultados más uniformes que si tú hubieras intentado hacerlo a mano. Así que empieza a obtener resultados profesionales en casa y usa el DA Power System de Meguiars con las almohadillas de encerado negras. Cómpralas individualmente con el Waxing Power Pads o cómpralas con Ultimate Wax en el paquete Waxing Power Pads. Cuando la gente te pregunte cómo lo hiciste, ¡diles con Meguiars!